Por desgracia seguro que conoces lo que es el ghosting y ahora además viene en forma de delito. Los cibercriminales del amor se acercan a las víctimas en redes sociales o aplicaciones de citas de contacto para establecer una supuesta relación afectiva. Muchas veces aprovechando un momento de debilidad emocional de la persona para engañarlas y hacerlas creer que comparten un vínculo especial con ellas. Cuando se han ganado tu confianza, los delincuentes empiezan a solicitarte pequeños pagos o transferencias con cualquier excusa, como puede ser la compra de un billete de avión para poder desplazarse y tener una cita, una supuesta enfermedad de un familiar o cualquier otro tipo de problema económico. En un momento dado, cuando el delincuente ha obtenido suficientes beneficios, la relación se da por terminada, cortando así de forma radical todo tipo de contacto. ¿Cómo protegerte de estos falsos amores? Si alguien te entra de la nada en una red social, desconfía. Duda de solicitudes de amistad de personas que no conoces. Consulta el perfil del solicitante, amigos en común, imágenes, contactos... ¿Algo raro o demasiado perfecto? Y sobre todo, por muy idílico que parezca, el amor ni se compra ni se paga. Recuerda, uno de cada cinco delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte.